hola amigos aquí estamos ya en el décimo cuarto día ya tenemos un caminito recorrido hoy vamos a hablar de los musulmanes la conquista musulmana que comenzó por la península ibérica entraron por una ciudad del norte de áfrica pero una ciudad española que se llama ceuta y después de conquistar ocupar la península ibérica atravesaron los pirineos y ya pues terminaron por ocupar también gran parte de europa así que bueno sin más dilación vamos a ver el glosario décimo cuarto día los musulmanes estamos en el libro 2 eso ya se sabe musulmanes y hebreos ambos son pueblos semitas y además están emparentados sin embargo hay que decir que estuvieron enfrentados desde la antigüedad desde los tiempos del patriarca abraham que conste que esto no se dice en el libro pero es una información que quiero dar esto tampoco se dice la ocupación musulmana de españa duró del 711 al 1492 esta fecha os tiene que sonar en esta en este momento fue cuando se dice o es así que colón desembarcó en américa quien fue colón os vais a llevar una sorpresa cuando lleguemos a él bueno no es el momento de hablar ahora mismo de colón pero ya se hablará mahoma esto sí lo dice de licena guerrero orientado su sabiduría y pervórea fue desvirtuada y muere bueno relativamente reciente año 632 muere el profeta mahoma la ciudad de ceuta es importante es una ciudad española que está en el norte de áfrica importante este concilio el decimoséptimo concilio de toledo año 694 importante el rey que estaba en en aquella época era el visigodo egica aquí tengo yo que decir algo cuando vayáis al libro va a aparecer el rey ejida esto tiene que ser un error de transcripción no es ejida mirar aquí mirar aquí concretamente en la página en el 91 del libro pone el rey ejida no si es el rey visigodo egica bien porque se repite varias veces bueno seguimos con el rey ejica el rey ejica importantísimo que sepáis que era pro judío un rey visigodo que era pero estaba a favor de los judíos continuamos alor es un emir gobernó españa entre los años 718 al 20 fue el que atravesó los pirineos y el que atacó a los territorios francos ese fue alor un personaje súper importante el noble pelayo también súper importante pues fue el que resistió en los pirineos y gracias a él surgió en primer término asturias asturias y luego ya entre los siglos 9 y 11 cataluña navarra castilla león y aragón aquí he puesto hay un dicho asturiano que dice asturias españa lo demás tierra conquistada bueno esta que habla vivió en asturias y lo sabe de primera mano pero esto es irrelevante lo que importa es el dicho bien este no es el único glosario que aparece en este día vamos a ver otro así que venga vamos a ver segundo glosario me ha parecido muy importante que sepamos quiénes son los que están pro judío a favor de los judíos y los que son anti antijudíos miran de la familia huanda visigoda vienen los pro los que están a favor y son estos dos el rey égica y vitiza el hijo bien bueno también están muzay tarik ves del bando de vitiza son generales decisivos en la conquista musulmana de españa también el conde julián es un personaje curioso porque primero fue el gobernador de ceuta pero luego se pasó al bando de tarik hemos visto lo que son por los judíos y ahora vamos a ver lo que son anti judío los que estaban en contra vienen de la familia de chin de cinto el rey rodérico este es el personaje considero el más importante de este día turdes balter son los de la casa de tarsis que fueron llamados así por los romanos la alta nobleza y el alto clero veis aquí lo he puesto facciones de los reyes visigodos bueno aquí he puesto yo una nota acerca de la cuestión palestina ya todos sabemos que en 1948 después de la segunda guerra mundial pues se creó el estado de israel en palestina en la última muestra así evidente de la confrontación entre judíos y palestinos bueno esto ya es otro tema simplemente hay una breve pincelada pues bien ya hemos visto dos glosarios y pasamos al resumen decimocuarto día antes de hacer el resumen quiero anotar algo si bien la ocupación musulmana de españa duró ocho siglos concretamente hemos dicho desde el 711 al 1492 belicena no aborda todo este tiempo aborda un pequeño periodo de tiempo concretamente desde los años 632 en el año en el que muere mahoma hasta el 733 esos son los años que vamos a ver en este día pero este tiempo fue suficiente para que los musulmanes ocuparan la península salvo asturias atravesaron los pirineos y ocuparon gran parte de europa ahora sí vamos a ver ya el resumen de este día decimocuarto vamos a hablar de los musulmanes dice belicena mahoma era un guerrero orientado el profeta mahoma guerrero porque su guerra santa era su modo de cumplir con dios esto indica que conocía los principios de la sabiduría hiperbórea orientado porque porque impuso a los fieles del islam la obligación de orientarse hacia la piedra negra llamada caaba lo que ocurrió con mahoma fue que su sabiduría hiperbórea fue desvirtuada posteriormente mahoma murió en el año 632 dejando casi toda arabia en poder de sus sucesores que eran los califas los califas son los sucesores de mahoma bueno de hecho la palabra califa significa eso sucesor ahora voy a dar una información adicional que no viene en el libro un ejemplo concreto de enfrentamiento de mahoma con los judíos lo tenemos en el año 626 5 años antes de su muerte de mahoma se habla de esto como la primera batalla de la historia entre musulmanes y judíos de nuestra historia conocida lógicamente ocurrió que una tribu hebrea ayudó a los politeístas de la meca a combatir a mahoma mahoma los venció y 700 judíos fueron decapitados ahora sí continuamos tras la muerte de mahoma y en años posteriores pues cayeron Siria, Palestina, Egipto, Trípoli, Persia y finalmente Cardago en el año 698 dejamos esto aquí y ahora la intención que tenemos es la de llegar al decimoséptimo concilio de Toledo que es muy importante en este día del año 694 y para ello tenemos que empezar hablando de Ceuta donde se produjo el detonante para que se convocara a aquel concilio vamos a ver hablar de Ceuta Ceuta es una ciudad perteneciente a España ubicada en el norte de África al frente de la cual estaba en aquel tiempo el conde Julián resulta que Ceuta estaba siendo presionada por los árabes y resistía el embate y dependía exclusivamente de las provisiones que le enviaban los hispanogodos desde la península los Ceutis en aquel tiempo habían descubierto algo terrible que pues que los judíos de África y los de España estaban negociando la invasión de la península ibérica y en este punto hay que recordar que el pueblo elegido odiaba tanto a los maometanos como a los cristianos simplemente este pueblo elegido estaba usando su estrategia profética para enfrentar a ambos pueblos los musulmanes y los cristianos ante el descubrimiento de los Ceutis de este complot a Égica rey visigodo de aquel momento que recordemos que era pro judío no le quedó otra alternativa que convocar de urgencia el decimoséptimo concilio de Toledo año 694 y porque eso no le quedó otra alternativa a Égica pues ya lo he dicho y lo repito porque este rey visigodo era pro judío y se vio presionado a convocarlo a este concilio de Toledo asistieron cuatro obispos de la casa Turdes Valter y vuelvo a recordar que la familia Turdes Valter son los de Tarsis así lo llama ahora Belicenat porque así fue como se denominaron en tiempos de los romanos pues estos defendieron el cristianismo espiritual en aquel concilio y la cultura hispano-boda pero las medidas que se tomaron en aquel concilio fueron demasiado suaves los judíos serían sometidos a la esclavitud y sus bienes confiscados pero no se impuso la pena de muerte y así quince años después los musulmanes retribuirían a los judíos sus antiguas posesiones en retribución por los entre comillas servicios prestados dejamos aquí de momento este concilio de Toledo del año 694 y vamos a dar un salto hasta el 710 los visigodos estaban divididos en dos facciones los pro judíos que eran el rey éjica el padre el viquiza el hijo ambos de la familia Wanda que eran llamados monarquía progresista y luego estaban los antijudíos donde tenemos al rey Roderico y Roderico pues venía de otra familia de la familia Chisda Binto que quiero decir que aquí en el glosario la he escrito mal la corrijo ahora Chisda Binto bien y a la facción de Roderico pertenecían los de Tarsis Tur de Válter además de la alta nobleza y el alto clero a Éjica le sucedió su hijo Bitiza y aquí comienza un episodio importante de la historia porque en el año 710 muere Bitiza el pro judío y le sucede Roderico el que está en contra de los judíos del bando contrario entonces los hijos de Bitiza se sienten despechados y que hicieron pues conspirar contra Roderico consistiendo la conspiración en solicitar a los judíos una entrevista con el general musulmán Muza cuyo fin no es difícil de adivinar los hijos de Bitiza se querían vengar y para ello estaban alentando la invasión musulmana de España Roderico en aquel momento estaba en el norte de España estaba sofocando otros alzamientos que allí se estaban produciendo y fue por este motivo que Ceuta se vio privada de los suministros que hasta entonces le llegaban de la península y cual fue el resultado pues que Ceuta fue aplastada por los árabes además un hecho insólito el conde Julián que era el gobernador de Ceuta se puso al servicio de Muza y en contra de Roderico por una cuestión personal entre ambos dice Belicena y es así que llegamos ya al 711 año 711 año considerado oficialmente como el del comienzo de la invasión musulmana de España de hecho en el 711 el conde Julián y Muza pactan la intervención de España utilizando para ellos una artimaña engañan al rey Roderico haciéndole creer que están pactando la paz hablamos ahora de Tariq otro personaje que entra en escena un general bereber transporta en cuatro barcos un ejército de árabes y bereberes que desembarcan en Gibraltar Gibraltar es el estrecho que hay entre Ceuta y la península ibérica ese es el estrecho de Gibraltar Roderico se dirige a Sevilla para cortarles el paso y se entabla una dura batalla a orillas del río Guadalete cuyo resultado fue que Roderico fue completamente conquistado por Tariq dice Belicena que no se sabe con certeza que fue de Roderico pero sí que fue el último rey visigodo año 712 Muza aquel que pactó con don Julián la conquista de España en el 712 ahora al frente de un ejército más numeroso inicia la conquista de España la cual en pocos años se convertirá en un emirato dependiente del califa de Damasco y este dato que voy a dar es importante salvo una pequeña región del norte de España Asturias que no fue conquistada en cuanto a la Bética que era la Bética la Bética era el nombre que se le había dado a Tartesos que también se llamaba Turtedania pues bien en cuanto a la Bética permaneció ocupada por los árabes durante 500 años y ahora vamos a hablar de la familia de Belicena de los de Tarsis que fue de ellos en este tiempo pues los de Tarsis acostumbrados ya a lidiar con situaciones parecidas y conscientes de que no existía en Europa una fuerza militar capaz de expulsar a los árabes de España afrontaron la situación con la estrategia de actuar con los árabes de la única manera que ellos respetaban a saber, con fuerza y sabiduría tuvieron que tributar fuertemente al emir pero a cambio los árabes toleraron sus creencias religiosas pudieron conservar sus propiedades y con el tiempo los de Tarsis se convertirían en exponentes del conocimiento en su más alto nivel fueron durante siglos profesores de los centros de enseñanza árabe de Sevilla y de Córdoba dejamos esto aquí de momento y ahora vamos a hablar de los años del 718 al 20 durante estos años entra en escena el emir Alor que gobernó España y atravesó los Pirineos hacia el norte y tomó Narbona Narbona es una ciudad del sur de Francia y desde allí pues atacó los territorios francos en España mientras tanto el noble Pelayo resistió en Cantabria y en los Pirineos y gracias a lo cual surgió el Reino de Asturias al que en siglos posteriores se agregarían entre los siglos IX al XI Cataluña, Navarra, Castilla, León y Aragón vamos al año 732 ahora está el emir Adel Ramán que conquista ya las Galias ya estamos en Europa bueno de esto se habló en el sexto día los países europeos que se corresponden con las Galias pero bueno son Francia, Bélgica norte de Italia parte de Alemania y parte de Suiza también bueno la mayor parte de Europa y con todo Carlos Martel impidió la destrucción damos un salto al año 737 España estaba aislada pues por lo dicho queda claro que a los estados cristianos les resultaba imposible atravesar los Pirineos para ayudarla durante todo este tiempo de ocupación árabe la España hispanogoda se llamó Mozárabe pues se fue integrando poco a poco en la cultura árabe y adoptando su lengua y su religión en cuanto al pueblo elegido que pasó pues que no dejó de alentar las persecuciones de los árabes contra los cristianos y especialmente contra la casa de Tarsis y una vez que los árabes conquistaron España el pueblo elegido olvidó los favores de los árabes e intentaron corromper su sociedad y lo sometieron a periódicas persecuciones y bien amigos aquí hemos terminado ya este decimocuarto día hemos hablado de los musulmanes de cómo penetraron en la península ibérica atravesaron los Pirineos y ocuparon gran parte de Europa por supuesto que todo esto es grosso modo pues la historia no es tan simple pero básicamente nos podemos hacer una idea general de cómo transcurrieron los acontecimientos de esta invasión musulmana ya os espero en el siguiente día donde se hablará de algo ya completamente diferente y os adelanto que ese decimo quinto día va a tener una información muy importante porque se va a hablar de quienes fueron los escitas en Europa que fueron los irlandeses, celtas, etc. va a ser un día realmente importante el día decimo quinto aparte de que se va a hablar mucho de los goles de las tablas de la ley va a ser un día muy completo el decimo quinto así que os espero en el próximo día, amigos de las tablas de la ley que se va a hablar mucho de los goles de las tablas de la ley 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 Gracias por ver el video.